No es el Estado, es la gente, razones de poder, plata, organización, del fe. No es el Estado, es la gente, razones de poder, del poder, del porqué. No es el Estado, es la gente, razones de poder, plata, organización, del fe. No es el Estado, es la gente, razones de poder, del porqué, del poder. Acá no van pasando la cruz, algunos no comen. Aunque haya menú de dos soles, dos soles cuesta ir a trabajar. Por dos soles gente muere, los pobres cargan dos soles. Por dos soles se libertó el continente. Dicen, pero la riqueza nunca fue, el poblador, para que se sienta libre como en el himno. Y no como servidor de ideas propias, que mejoren, que no mueren. Lucha social, nunca el capital, sin traicionar, como saber, ya mucha mierda. Voces no suenan, suenan malas por las noches para comprar más balas. Sacan, la venden, ven, tala de alta, tala madre tierra. Que batizan, se da pal, ya la agua la mata, la minera. En la calle cogotean, plata no chorrea. Y si así siembran, que chucha cosecha. No es el Estado, es la gente, razones de poder. La organización es fe, no es el Estado, es la gente, razones de poder. Para que dejen de joder. No es el Estado, es la gente, razones de poder. La organización es fe, no es el Estado, es la gente, razones de poder. Del porqué del poder. ¡Gracias!